Mira, algo están haciendo ahí, será que, sí, ya veo. Aquí estamos en los almacenes, bueno, vamos, 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 aquellos carros en vez de quedarse atrás. Pero mira, mira, que no hay de cortar esos, esos no caben por ahí. Múntanos, ¿sabes? Por eso estos carros tienen que quedarse atrás, para que él pueda lanzarse para acá. Pero todo el mundo siempre está apurado. Bueno, llegando, llegando, llegando. Estamos en el área de los almacenes chinos, aquí es donde venimos a comprar nuestros productos, marca estatal de calidad. En lo que es el bulguero de acá, donde lo pusieron ahí, no pueden tener animales. Acá va usted y yo, por aquí, por la W. No, pero acuérdate que tienen una parte fuera, la parte de atrás. Ah, sí. Adentro no me gusta, es muy apretado eso. Chocando a la gente. Hay que arrosar con la gente que está en los pasos. Sí. No me gusta. No.